Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey viajaron a Estados Unidos junto a sus dos hijas, Belita y Julia. Primero, la familia fue a Miami y disfrutaron de un partido de la selección argentina, que se encuentra disputando la Copa América 2024. Sin embargo, eso no fue todo, ya que tras su paseo en el Hard Rock Stadium, la actriz decidió realizar otra parada en Orlando, para poder llevar a sus pequeñas a conocer por primera vez los parques temáticos de Disney. Además, Isabel decidió compartir varias imágenes y videos en su cuenta oficial de Instagram, donde se pudo ver cómo viajaban juntos en el auto, y el momento exacto donde ingresan al famoso parque de diversión. Lo que más llamó la atención de los seguidores de Isabel Macedo fue el conmovedor video donde mostró la primera reacción de su pequeña hija al ver por primera vez el famoso castillo de Disney desde lejos. La actriz de Margarita también mostró en sus historias de Instagram la habitación del hotel donde se hospedará junto a su familia, y lo más impresionante fue la vista que puede disfrutar desde su balcón. Por último, Isabel Macedo le mostró a sus más de 2 millones de seguidores los vestidos que usarán Belita y Julia en su próximo paseo por los parques temáticos de Disney, mientras conocen a sus personajes favoritos de la reconocida empresa. J.C.C.